Yo aspiro a tener un millón de puntos, si puedo. Yo tengo 150. Me acabo de dar cuenta que Leo está jugando Yasuo. No me esperaba eso. Tú, ¿no? Se viene la pentakill de Leo. La primera pentakill de Leo con Yasuo. Porque no sé si se ha hecho pentakill con Yasuo, ¿elabes? No creo. Yo no sé hace cuánto tiempo lleva jugando Yasuo. Para mí esta es la primera partida en la que juega Yasuo. No, creo que es jugada Yasuo, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuántas veces. Yo no lo sé. Lo único que yo sé es que un día me voy a descargar el mod que hace que Soraka hace una ambulancia. Y nadie de ustedes se dará cuenta. Eso sería gracioso. Cuando juegue Soraka nos daremos cuenta. Eso será gracioso. No, porque podría estar jugando con este skin de Soraka también. Pues sí, pero... Ah, que ya empezó la partida. Claro, ¿eh? Sí, ya empezó. Pero empezó hace como 3 segundos, casi. Ah, 30 segundos, 40. 30 segundos, pero sí. Eh, lo digo por decirlo, de cojones. Muzgón de mierda. Mamá, hija de puta. Voy a sufrir la bien bonita contra la Fiora, pero me voy a hacer bebedor y le voy a dar una tiga con la nariz. Ah, que... Espera. Ah, no. Joder. Espera, ¿es Lee Sin abajo? A ver Lee Sin, ¿cumula? Sí, sí. No me aguanto. Va, va, va. Va a letalidad, va a ir a letalidad, espérate. Samira. Personaje que da más asco, Samira. Ah, man, sabía cómo funcionaban las habilidades de Soraka, pero nunca me dio así como por leerlas de verdad. A ver, va a ir. Sabía cómo funcionaban, pero no me había fijado, no me había puesto a leerlas. Yo sabía que cuando le pegabas la Q a un... Yo sabía que cuando le tirabas la Q a un peta y tenías un W gratis. Pero no me había fijado que la W también le ha pegado los efectos de la Q al peta al que le pegó la W. ¿Eh? ¿Qué es él? Yo tampoco me las había leído. Y aún así me las he dado. ¿Qué es el enemigo? Es un bardo. No me he subido el W a tiempo y perdí la carga de un minio. ¡Ja! ¡Toma! ¡Por trola! ¿Le pegaste ese la Q? Le pegó un AK y un básico. Ah, le sacas mucha plata con eso. Eres rico ahora. ¡Toma! ¡Le pegué de nuevo! ¡Ya, bueno, eres rico! ¡Mis respetos! El enemigo no tiene piernas. O sea... No es que no tenga piernas. Es que es muy pete. Y también que aquí no se veía la Q mía. Ya, también. Cuando tiras las habilidades muy pegadas el muro no se ve. El bardo se fue para arriba. No sé cuándo vuelva. Va a poder seguramente dos, tres campanas. Yo ya aviso porque yo acostumbré con bardo en el momento en el que desaparezco el mapa. Ya yo me estoy yendo todo a la misma. Así que si el pibe piensa, capaz y lo hace. Si no, bueno, no sé. O sea, solamente lo hago. ¡Oh! ¡Vení! ¡Me inició! ¡Oh! ¡Valió totalmente la pena! Eso sí, yo me la sufro un poquito ahora con el maná. No sé si se donerfearon o que veo. Joder, me la dio el bardo. Cuidado con la fiora que no está, eh. Cuando le pegué a Lichin. Toma, dame plata. Leo, no estoy ahí. Estoy cerca de ti para ayudarte. Eso, dame plata. Te juro. Muy bien, ¿no? Ya no me puedo hacer el scurry, man. Cuidado, cuidado con el bardo. Voy, voy flotando. Voy flotando, yo dame. Ya no me puedo hacer el scurry. Ten cuidado, Leo. Le fue por una esquina. Ten cuidado, Leo, Leo, Leo. No tiene para andar. Le tiró Ignite. Sí. Eh, no sirve de nada porque deberían matar mami antes de hacer esa mierda. No sé si ya lo tengo que ver. Dios. Me, 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 casi se me peta. ¡Oh! Le hicimos para abajo. Casi se me peta el scurry. Sí, va a hacer el scurry. Se está haciendo el scurry. Eh, ¿alguien puede subir arriba? No. Para el scurry. No, no, no. Eh, el otro y yo estamos acá abajo, Togre, y... Y el bardo como que tiene... El bardo está haciendo sonidos nazis, básicamente. Efe. Sí, igual los dos scurries. Puede que se quiera ser dragón, yo digo. Tiene probabilidad. Eh, si se quiera ser dragón, el mayor de nuestros problemas prácticamente es que nos va a gankear a nosotros, así. Sí. Los gankearía, pero están bajo, están bajo. Si bien, si bien el dragón nos viene bien, tampoco es una prioridad. A ver, a ver, a ver. Hostia, qué puta, qué susto, qué susto, la mangle, tú. Qué puto susto. Te pegué la bola, saqué cosecha, el scurry. Te gané. Creí que era el de jungle enemigo. Me había cagado. Bueno, le saqué cosecha el bardo, me sirve. Vale. Eh, si el izin se muestra por la parte de top, podríamos iniciar dragón sin muchos problemas. Yo tengo extenuar y tengo prácticamente todas las miedos. Quiero crítico. Quiero aprovechar mi ulti. Mangle, llévate los minions de mate, que no voy a poder llegar. Ok. Es verdad, lo acabo de pensar. A Leo le tocó siendo counter. ¿Me va a ir a P? No, sí, se está haciendo a P el Melfitte. Solo no te mueras. Si se hubiera hecho armadura en Melfitte le iba a pegar siendo counter a Leo. Puta, me asusté. Tengo mano. Por la ulti de él. Sí. Siempre que no juego yo, Sion me asusto de la ulti de Sion. Cuidado, Leo. Leo, Leo, cuidado el bardo. Literalmente estoy tan jodidamente acostumbrado que cuando yo no soy el Sion lo sé, le envío que esa mierda me asusto. ¡Mierdito! Hombre, claro. ¿Cómo no va a tener miedo? ¿Sabes? Es un puto Sion acercándote. Yo le puedo llegar a los rocosos. Son tuyos. Cuidado con la botla en que no está. Yo le puedo llegar a los rocosos. Yo casi ni me los hago. Sí, bueno. Podría rotar para la top lane. Este es el blue. Yo lo dejo. Es para la top lane. Pero estoy muy lejos. Te pego un básico. La bot lane no está así que podría irlas a cualquiera en cualquier momento. Va a vaquear. Va a vaquear. Sí, mi, mi. Vale sin, Leo. Leo, te vale sin. Es la verdad, Jero. No. Es worth it. Es worth it. El pierde minions, yo no. Vale sin abajo. Bar lane, bar lane, bar lane. ¿Qué? Eh... Foto yo, que yo no puedo hacer mucho. Vale. Vale, esto te pide. A ver, piba. La mano no está en un motivo muy bueno. ¡Ja! Te agarré. Perfecto, y eso. Este no es. Te cura en uno. Pero tampoco me vendas y pega. Pero es que se meten lilies de correr. Fíjate. Mía. Sí, pero también pegas. Tú pegas mientras corres. No corres mientras corres. Sí se puede, sí se puede. Samir, es un toque de vida por el red de dedos. Tienes cuidado. Por el red tuyo. O sea, de enemigo. Samira. O el mío. Misa el disin. O sea, que... Igualmente. Está por el red de disin. A baja vida. Ya habrá vaciado nada, busques. Podrías poner el ward acá para saber cómo te va. Míralo. Tengo R por si se pelean. Griten. Griten como putos. De gracia. Sí, tengo R pero necesito... Necesito freír un poco. Leo, cuidado con el bardo. Que no lo veo. Ajá. Pero tan siquiera avisa a mano. Me preocupa más el disin que el bardo, la verdad. Voy a tener que estar ayudándole. Hombre. Yo tengo la buena. Qué mierda. Hostia, puta. No, me pokeo. Yo debería vaciar. Ah, bueno. No te na' all. Te pokeo. Sí, Leo, pero tiene el crocutar. Y yo lo único que tengo es ese. Literalmente estamos curados del piso Lysin. Dije, ya se fue. Madre mada. Hasta le regalé un puto bludo. Vale, vacío. Porque no tengo maná y no quiero morirme. Es que... La Lylia es muy squishy, literalmente cuando no tiene Liandriss. Puedes perder vida. Liandriss no da vida. Da daño. Por eso no tenía flash. Tiene que ver. Que no podía escaparme del Lysin. Cuidado, Leo. Cuidado, Leo. Dale, man. Estoy yendo por ese lado. Y le pegué con la W. Va a fior. No, no va a fior. Ulti. Ahora sí va a fior. Yo estoy en bajo. Asistencia. Yo tiro básicamente eso por la fiora. Me da igual el resto. Vangel, ahí no te puede ayudar. Fiora me mata de una pasiva. No tiene tanto daño como 3. Más o menos la mataría de dos toques más un toque de la E. Ay, mierda. La R de Sion. Me cagué. Ahora ya ves lo que se siente. Es que me cagué, man. Dije, puta madre. Acabaron los minions. Se escapó a nada de vida. Seguro. Yo me voy. Le voy a quitar a este Pymor. Jalepé. A Lise le va al R rico. Esta fiora se quedó como a 10 de vida. Este peno. Ay, bueno. Evo, cuidado. Cuidado que tiene R ese pete. Pastel, hijo de gordo. Conche de tu madre. Me fue a buscar. Lo hice inconscientemente. Pero voy a decir que fue totalmente consciente. Dale, que falso es este juego. Mangel aquí, nada de vida. Estaba esperando a que se le perdiese a ella también. Se va a matar, se va a matar. No, estoy esperando el tiempo para matarse. Ok, dale. Sí, le pegué. Le pegué una EQ. Oh, Dios. Ah, la mierda. Me cayó una piedra. Sí, lo vi. Ah, perdón. Me muero. No, no te mueres porque te tiré el curar instantáneamente. Igual, igual. Atraveso la mierda de bardo. Nada, nada. Voy a trijadear lo máximo que pueda. En plan, yo no me voy de acá. Si puedo ganar un poquito más de plata. ¿Ya tienes que parar a ganar, eh? Eh, tengo F en 17. Tengo F en 17. Ya estoy por debajo del 40% de vida y tengo esta zona. Me curó como 400. Intenta recordarte con una Q, yo diría. Una Q. Intenta pegar con una Q a 7 petes que tiene un proyectil. ¿Qué pasó, eh? ¿No quieres pelear ahora? ¿Es que estás solo? Bueno, un culiao. ¿Vendrá para acá? ¿Verdad aquí? Nada, nada. Bueno, ¿podemos hacer alguna fusión en esto? No, no. Casi. Adiós. Volve. ¿Qué te hago? Si vienes, lo matamos. Bueno, sigue Dragon. Da igual. Voy a alejar un poquito más de... Echale un poquito más para adelante. Seguro le sirve. Echale huevos, cabrón. No sé, no sirve ningún ataque. ¿Cómo que el Glaciar? ¡Uf, fácil el trabajo del jungler! Toma. Jeje, easy motherfuckers. Qué huevos. Es... Easy jungler. Quieras que no, pero el primer dragón... El primer dragón Quintech me viene bien a mí, sobre todo. Por lo de la curación. Sí, por la vida. ¿Cómo que por la vida? Pues, para cuando les tire es, les voy a curar hasta encima. Exacto. Está el bardo por aquí. Está el bardo por aquí. Seis por ciento. Está por aquí el bardo. Está por aquí el bardo. Ya, ya. ¿Qué quieres? Yo no tengo maná. Desgraciado. No puedo ir, aunque quiera. Ah, me robó los lobos, putito. Claro que te va a robar los lobos el hijo de puta. 600, 500. El bardo sacó más. O sea, ¿verá qué? Cuidado con la fiora. Ya te haya guardeado esto. Voy a revisar. Seguramente lo voy a haber guardeado. Pues sí, guardeo. Te hago cuidado con la fiora. Voy a vaquear. Tengo cuidado del león. Cuidado del león con bardo. Ándame, otro. Baja. Ay, olvídalo. No mangué el vaqueo. ¿Les dije que iba a vaquear? Yo tengo tepeo igualmente. ¿Puedo ir ya, Leo? Pero... No, si ya se lo van a hacer. O sea, ya estará hecho cuando estés aquí. Yo dije que iba a vaquear. Mi, mi, mi. Lo hago con bardo. Ya estoy aquí. Sí, en verdad. Bardo no ha vuelto acá abajo. Puede ir para arriba, eh. El malpite está a mitad de vida. El malpite está a mitad de vida. Puede ir arriba solo para el literal. ¿En qué te gastaste el smite? En medio. En el cosmo de Ramón. Cuidao con el bardo, eh. Qué buena, ¿cómo lo alcanzó tu Q? El bardo va para allá. Creo. La Q de Sion tiene de Hip Hop su maniache. No tengo... ¿Por qué corre tanto? No lo sé. Si la Samira va, ya lo siento. Quede claro. Es re... Se cuida. Da, ¿de quién fue el trodo que le pegó? Yo. ¿A quién? ¿A las violas? Yo, literalmente. Yo. Viste que él estaba a melee pegando básicos. ¿Quién es el giver? Está de trodo. Me hiciste desperdiciar a la guerra. Eh, la... La E mía son croissants. Sí. Yo no le pego, eh. Yo no le pego a Soleada porque no tengo la misma parte suya. Son croissants. En mi defensa. Pensé que iba... Pensé que iba a cargar la Q. Igualmente no me hubiera dado tiempo para llevar a radar contigo. Le pegué. Le pegué de nuevo. Bish. Bish. Dale, le sing. Dale más de una R, por favor. En una pelea, solo en una pelea contra una persona. Voy subiendo. Cuidado con el bardo, que está en medio. El bardo ya va a rotar de base. O sea... Voy subiendo, Junior. Ahí, hijo de... Ya. Me robó la kill de la torre, pero... Ya, culia. Yo no estoy ahí, eh. Tengo F40. Voy a matar a Junior, bro. Y fallo eso. Ya está yendo el leasing, bro. Ah. Ok, bien. Leo, que se van a matar. Se van a matar, vaya el bardo. Lo siento. No va a quedar. No es que tenga tres, es que cuando la pega... Joder, dale. No es mi culpa que su Q tenga tres segundos de CD. No es que tenga tres, es que cuando la pega... Joder, dale. Básicamente son tres segundos de CD. Esos son tres... Esos son... No sé ni para qué... No sé ni para qué le digo las cosas como son a Junior. De base no tiene tres segundos. De base tiene cuatro. No sé ni para qué le digo las cosas como son. No sé ni para qué me voy a poner a hablar con Junior. Si Junior siempre se va a poner a discutir. No, 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 no. No está bien la razón y ya. No. Tiene tres segundos. No, no, para nada tiene tres segundos. Por algo no la tiro aquí, 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 aquí y aquí. Pega al bardo. Entonces como... Con la silla. La Q de B no tiene cooldown entonces. Lo ponemos así. Vamos. Bueno. Yo gasté la R, es mío. La Q de B es función igual que la de Fior, entonces no tiene cooldown. O la A es de Weng. Leo, no, no, no lo escuchas con Junior, ya sabes cómo es el tema. Si tú me preguntas cuánto CD tiene la E de Weng, yo te voy a decir que tiene tres segundos en todos los aspectos. Igual que la Q de B, tiene tres segundos. Ahora no tengo gusto, Leo. Porque no rindieron. ¿Por qué será? Se rindieron porque vieron a esa Soraka. Esa Soraka genial. Esa Soraka con soporte y tuvieron...